bienvenidos a zona periodística de este martes 8 de septiembre de 2020 este noticiario es una coproducción del periódico el vigía y en la mira tv y con el fin de prevenir un desastre ecológico será descargado el barco trium que por razones técnicas y jurídicas se encuentra anclado y abandonado en la bahía de todos santos desde hace más de tres años las 47 mil toneladas de bauxita mineral con alto contenido de aluminio y 273 toneladas métricas de combustible que contiene el barco trium que llegó al puerto de encenada hace tres años por una falla mecánica serán descargados para evitar un posible desastre ecológico así lo informó el representante del gobierno de méxico en baja california alejandro ruiz uribe luego de una reunión con manuel fernando gutiérrez gallardo director general de la administración portuaria integral de encenada el barco el problema el problema del barco es que hay fondeado fondeado este pudiera tener algún algún ingreso de agua o fuga del diésel que no creemos que suceda y todo se está haciendo para que el barco entre a puerto le descarguen la boxista queda almacenada y el barco quede amarrado en una posición fija y segura sin que tenga este ya combustible a bordo en este encuentro participó el capitán rafael garcía urbina comandante de la unidad naval de protección portuaria número 21 de la secretaria de marina armada de méxico gutiérrez gallardo dijo que estas acciones la api trabajará de manera coordinada con la segunda región militar de la secretaria de marina y las dependencias involucradas en la materia por parte del gobierno federal ayer estuve platicando con el capitán de puerto me dice y el comandante de la segunda región estuvo en la ciudad de méxico viendo precisamente todas esas este posibilidades que se pudieran ahorita aplicar para que el barco entre descargue y sin su función alejandro ruiz uribe manifestó que esta medida que se realiza en los próximos días regresará a la tranquilidad a los habitantes del puerto de encenada el delegado federal único realizó un recorrido por la zona donde conoció los detalles de este barco de carga que habría salido de jamaica y se dirigía a china vía canal de panamá pero a mitad de su destino una de las máquinas se colapsó quedando a la deriva lo que obligó a la tripulación a solicitar permiso para atracarse en uno de los muelles de la administración portuaria integral de encenada informó para zona periodística gerardo sánchez garcía con maestría para